Noticias y Pinti Noticias y Pinti María Florencia Nodí Directora, Carlos Calderón Director periodístico Primero, señora Fernanda Carroto, en el Salón Azul que rescata este reconocimiento que ha tenido aquí en el Congreso de la Nación Bueno, con mucha emoción, por primera vez se inaugura prácticamente este premio, esta distinción que el Observatorio de Derechos Humanos del Senado nos ha otorgado por la ciencia yo creo que acompañar a dos queridísimos amigos producto de nuestra lucha, es cierto fuimos las promotoras de la búsqueda de la ciencia para tener la certeza de que estamos encontrando a los nietos Bueno, Víctor Pinchazade, o Fond de Brider con el equipo de Antropología Forensica Así que bueno, el ámbito también me emocionó mucho porque lógicamente acá se sancionan leyes antes en la dictadura estaba esto clausurado y no había nada más que represión la esperanza de un pueblo, la lucha y valentía de un pueblo que no tuvo odio el fortalecer esta democracia que costó muchas vidas los sueños que se están cumpliendo a través de la gestión tanto de Néstor como de Cristina de nuestros queridos hijos porque ella los representa y apoyar, apoyar esto porque hay muchos que están preguntando el olvido, ¿verdad? y esto es imposible, no lo vamos a permitir, no va a ser posible que se convenzan y si quieren imponerlo, verán un pueblo en lucha pacífica pero en lucha de resistencia porque nada de lo que se consiguió debe perderse Precisamente usted ha hecho un pie a la otra pregunta que le iba a hacer si le preocupaba que en el futuro otros gobiernos en el aspecto de derechos humanos no se trabaje con la fortaleza que se ha venido haciendo últimamente No, mire, nosotros no estaremos porque no somos eternas pero hemos dejado el relevo y la demostración de los nietos que están al lado nuestro y que están en el Parlamento que es el que ha presentado el proyecto de ley para que ningún gobernante pueda bajar este tema del juicio y castigo nos da la garantía de que hay un seguimiento en formación que es la juventud, que es la que va a ocupar cargos los futuros representantes en el Parlamento y que están convencidos de que esto debe pasar o sea que la confianza en ellos me tranquiliza muchísimo y sé que nada, nada de lo que presagian los saboreros va a pasar Muchas gracias, señor Por nada Gracias, bueno Noticias Inundi Noticias Inundi